Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar la multiplicación de dos números complejos, veamos El primer número complejo es z1 igual a raíz de 2 más 5 raíz de 3i, y el segundo número complejo es z2 igual a raíz de 2 menos 3i Entonces me piden que realice la multiplicación de z1 por z2 conjugado, en consecuencia que me quede Entonces z1 va a ser igual a raíz de 2 más 5 raíz de 3i, y z2 conjugado Entonces z2 conjugado va a ser lo siguiente, escribimos la misma parte real, entonces aquí queda raíz de 2 Y cambiamos el signo de la parte imaginaria, en la parte imaginaria tenemos un negativo, entonces ahora nos queda positivo Y escribimos 3i, entonces lo que hacemos nosotros es multiplicar, y nos quedaría raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2 ¿Por qué? 2 por 2 da 4, raíz de 4 da 2 Más, ahora multiplicamos raíz de 2 por esta, y nos queda 1 por 5 nos da 5 2 por 3 nos da raíz de 6 Multiplicado por i Ahora multiplicamos 3i por los 2 de arriba, y nos queda 3, entonces acá nos va a dar más 3 raíz de 2i Y más por más nos da más 3 por 5 nos da 15 15 por raíz de 3 15 por raíz de 3 Multiplicado por i por i nos da i elevado al cuadrado Ahora revisamos las operaciones y nos quedaría 2 más Entonces operamos esto, y esto viene a ser 5 raíz de 6 más 3 raíz de 2i Es decir, que sacamos un factor común Más, entonces apreciamos acá lo siguiente Sucede que i cuadrado Es lo mismo que si tengo i por i Pero, i es lo mismo que si yo tengo raíz de menos 1 Multiplicado por raíz de menos 1 Eso significa que aquí me da raíz de menos 1 por raíz de menos 1 me da menos 1 En consecuencia, i cuadrado, ¿cuánto vale? Menos 1 Por tanto, entonces sería menos por más Nosotros más bien escribimos aquí menos Y 15 raíz de 3 por 1 nos da 15 raíz de 3 Entonces lo que hacemos nosotros es operar las partes reales Es decir, 2 menos 15 raíz de 3 Más 5 Raíz de 6 más 3 Raíz de 2i Donde encontramos nosotros que Esta es la parte real Y esta es la parte imaginaria Generándonos el número complejo Esto es Miller Matemáticas Estudia porque el que quiere salir adelante Saca el tiempo El que no, saca excusas Si te ha gustado este video, dale like Y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas Chao Gracias por ver el video ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Gracias.